...litora de la zona de creación, Guara, primera mujer con el grado de maestra en charango en la República de Bolivia. El aplauso por favor del público presente a Rosario Paredo. Se trata de Rosario Paredo, Rosario Paredo, qué gusto, qué placer contar con la presencia de Bolivia con nosotros, a una de las mejores charanguistas del antiplano desde Bolivia con nosotros, Rosario Paredo, bienvenida a Ecuador. Hola, muy buenas noches, distinguida concurrencia. Honzada, me siento de pisar el suelo de Ecuador y más aún de Quinto. Honzada, también me siento por el hecho de haber sido nombrada embajadora de mi país, del Estado plurinacional Bolivia, por la paz del mundo. Estoy realmente emocionada de estar acá en el Palacio de Cristal, un lugar muy bonito. Saludo a todas las damas y caballeros que están presentes y pues mi abrazo fraternal, mi cariño y mi agradecimiento para el presidente de Artes Visuales, como es nuestro compañero Ricardo Lomato. Y quiero pedir fuerte aplauso para él, para la organización, para Daniela Faria, para Taomi, para todo el equipo que realmente está trabajando por Ecuador. Creo que es el que debería hacer el gobierno, pero no falta un líder cultural que hace lo que debería hacer el gobierno. Muchas gracias. 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 Gracias.